Entonces, hay unos... Sí, pero pertenece a Europa. Sí, bueno, iba a hablar sobre la legislación en Europa, el tiempo máximo que... Ha excedido el tiempo máximo en que puede estar una persona en prisión preventiva sin cargos, o sea, por leyes europeas. Entonces, está en esta situación de una vulneración flagrante de acuerdos europeos, aparte de estar en tortura, etc., pues igual que ha estado sometido a Sanz, etc. De hecho, gracias a que ha venido Pau al documental, pues hemos puesto a Ollana en contacto con Pau para ver si también nos puede ayudar en ese aspecto. Entonces, estos nesos son necesarios para poder luchar por todos. Entonces, pues bueno, pues animo a todos que cualquier idea que tengan y que pueda dar soluciones de luchas compartidas, pues bienvenido a SEAR. Y, a més, el que deia abans, el cas Pablo González, el Pablo también está en una presa de alta seguridad a Polonia, igual que el Julián, porta 13 años pres, en aquest caso el Julián está a Belmars, en una presa de alta seguridad al Regne Unit, on está 23 horas a la seva celda y no me está una hora para surtir. Sí, con respecto... Sí, no. Con respecto a lo que dice Jorge, que es esto de la red, nosotros, Friar San Jovi dice eso, red. Lo que estamos empezando a hacer en Cataluña con la energía de los catalanes es hacer llegar el mensaje al Parlamento y presentar mociones de apoyo a Julian Assange en cada uno de los con seis y eso lo estamos logrando. Ya se aprobaron más de seis con seis las mociones de apoyo a Julian Assange. Hay una de las acciones que se piden en el toolkit del que les hablé, que se proponen, que es que se nombre a Julian Ciudadano de Honor de las Ciudades. Eso es una... le iba a decir... Eso es una de las acciones que dan mucha visibilidad al caso, reconocimiento, ¿no?, de que es importante para el lugar y ustedes, todo lo que esté a su alcance para que puedan lograr algo así, lo pueden hacer. Contactos que tengan en algunas ciudades, en algunos... Sí, en cualquier ciudad en la que se pueda nombrar a Julian, bienvenido. Hoy, por ejemplo, están nombrando Ciudadano de Honor en la tercera ciudad en Italia, que es Reggio Emilia, a Julian Assange, después de Nápoles y una ciudad más pequeñita, que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, de tan pequeñita, pero que fue la precursora. En Francia también tenemos una que es un microscópico lugar, se llama Stag, pero es la única que lo nombró Ciudadano de Honor. Y pensamos que si vamos cada vez más generando este movimiento, vamos a decir que la base de Europa está a favor de él, por más que el poder arriba no lo defienda. Y como dijo Julian, lo que pase en Cataluña marcará el futuro de la democracia en el mundo. Gracias.